Ya es mi primer baño, no me gusta, porque tenemos el culo cagao y volvemos a ti hasta acá, hola Odin ¿Ves? Por este la fe ¿Está calentina, tontuelo? Ya se que ruedan Ya Soy un peluche mojado Parece que le va a ser acostumbrado No le gusta Así, muy bien, muy bien Peluchito mojado Quítale los de la tinta de la oreja y todo Tenía el pelo manchado arriba en la cabeza ¿Esto salió ya? Sí Hola, monstruo Madre mía, los dos que guapos estáis No sé No tenemos un poco a perrucio todavía Pero es que hace muchos días sin ducharnos ¿Tú como lo ves? Esos son unos lentinos, pero no son de disgusto, ¿eh? No tenemos un poco a perrucio No tenemos un poco a perrucio No tenemos un poco a perrucio